La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo En Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo, Noti Municipales Alcalde Gilberto Cerulle participa en actos oficiales Celebración del 201 aniversario del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte Con el enestamiento de la bandera nacional se iniciaron los actos de celebración De un aniversario más del natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte El alcalde doctor Gilberto Cerulle habló a los presentes Ponderando el legado histórico de Juan Pablo Duarte Nosotros como pueblo, como una bendición de Dios Nació un hombre como Duarte Que fue visionario, iluminado, formado Convencido de la necesidad Que para la época tenía su pueblo Para lo cual se entregó Por lo que pienso que el día de hoy es un día de reflexión De valoración de cuánto hemos avanzado Después del aporte de Duarte Que nos legó la patria Al igual que todos los que le acompañaron Y por qué Duarte hizo esa acción Procurando la libertad y la emancipación del pueblo El bienestar colectivo La prosperidad La identidad El recogimiento de los buenos valores Y decirnos hoy En el año 2014 Si por lo que Duarte luchó y nos legó Nosotros somos capaces De preservarlo y revolucionarlo Para conducir al pueblo a un estadio De paz, de progreso y de desarrollo Pienso Que la emancipación de los pueblos Está íntimamente vinculado a la educación Y por eso Con el ascenso al poder Del licenciado Danilo Medina Actual presidente de la república Se asumió un rol Un papel Una determinación De lograr erradicar De tierra dominicana El analfabetismo Con esa acción Que hoy progresa Y que pretendemos Que al cabo de un año Rindan los resultados Que esperamos Para que el analfabetismo sea cero Se está contribuyendo Con el deseo y el sentimiento De Juan Pablo Duarte Se está contribuyendo Con crear las bases De su tentación De un verdadero progreso Y desarrollo de la nación No puede haber desarrollo No puede haber desarrollo de progreso Sin educación En la medida En que nos educamos Nos encauzamos Al desarrollo ¿Qué tenemos pues Que procurar En la época En la época actual En la época actual En que vivimos Tenemos que trabajar Unidos Los dominicanos Procurando Incrementar El desarrollo Que se traduzca En el bienestar De la gente En el incremento Del poder Adquisitivo El ciudadano En la creación De nuevas fuentes De empleos De nuevas oportunidades Para que El ser humano Pueda vivir Con dignidad Me uno pues Al sentimiento libertario Que dominó Todo el ideal Duartiano Me uno también A todos los sectores De la nación Interesados En la prosperidad Y en el progreso Que damos y llamo Al pueblo dominicano A unar los esfuerzos Para que unidos Busquemos El progreso Que el trabajo Que el arte Que la cultura La educación Sea lo que enorme El accionar De todos nosotros Como ciudadanos De esta patria A la que amamos Y a la que queremos Emulemos pues A Duarte Y continuemos Impulsando Sus buenas acciones Acto seguido El alcalde local Funcionarios Civiles Y militares Así como estudiantes Desfilaron por las calles Céntricas de la ciudad Hasta llegar A la estatua De Juan Pablo Duarte Ubicada en la avenida Que lleva su nombre Donde se realizó Una ofrenda floral El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Da vital importancia En resaltar Nuestros valores históricos Y para tales fines Ha integrado la alcaldía En las diversas instituciones Encargadas de mantener La vigencia De los mismos Opiniones de pepineros auténticos Sobre la construcción Del multiuso Y la biblioteca Como este barrio Se ha unido Solicitando Y apoyando Este bajo techo Quiero agradecer Las gentilezas De parte De nuestro alcalde Doctor Gilberto Cerulle Que es que va a iniciar La obra Ahí nació el síndico De Santiago Gilberto Cerulle Y yo creo que no le va a dar la espalda Al club de los pepines Yo le pido A todo el pepinero A unirnos Como un solo cuerpo Hay algunos sectores Que por asunto político Se están oponiendo Los pepines Se están uniendo A esta marcha A esta marcha Que es de apoyo Es de apoyo Al alcalde de la ciudad El barrio de los pepines Habló Más claro Ni el agua Ni el agua En solo tres años De gestión al servicio Del pueblo La alcaldía de Santiago Ha entregado a sus municipios 205 obras Más de 834 millones De pesos invertidos 2010-2011 55 obras entregadas 299.919.276 pesos Con 4 centavos 2011-2012 70 obras realizadas 218.718 millones 218.7181.101 pesos Con 93 centavos 2012-2013 80 obras concluidas 316.718 millones Con 15 centavos Con 15 centavos invertidos En solo tres años De gestión cristiana Transformadora Revolucionaria Y socialista 205 obras Más de 834 millones De pesos invertidos Desde la alcaldía de Santiago A todo pulmón Podemos decir Hechos No palabras Alcaldía de Santiago Pondrá en funcionamiento 30 nuevos semáforos Para agilizar el tránsito El ingeniero Ramón Cabrera Director de Tránsito Municipal Anunció la instalación De 30 nuevos semáforos En el municipio de Santiago Nosotros Estamos investidos En una inversión De casi 20 millones De pesos En la primera etapa La cual conlleva Aproximadamente 20 esquinas Lo que significa Casi El cambio De 100 cuerpos De semáforos La estructura metálica Y también Toda la parte De lo que es La iluminaria La cual Va a ser cambiada Toda Al sistema LED Esta parte Nos va a permitir A nosotros Avanzar en una segunda parte La cual Significa Que vamos a Invertir Aproximadamente 10 o 15 millones De pesos más Por orden Del alcalde Gilberto Cerulles En la parte De lo que son Los inversores Para que tenga Energía eléctrica A las 24 horas Del día Desde su llegada A la alcaldía De Santiago El doctor Gilberto Cerulles Ha tomado medidas Para mejorar La problemática De la circulación En el municipio Opiniones de pepineros Auténticos Sobre la construcción Del multiuso Y la biblioteca Como este barrio Se ha unido Solicitando Y apoyando Este bajo techo Quiero agradecer Las gentilezas De parte De nuestro alcalde El doctor Gilberto Cerulles Que es Que va a iniciar La obra Ahí nació Ahí nació El síndico De Santiago Gilberto Cerulles Y yo creo Que no le va a dar La espalda Al club De los pepines Yo le pido A todo el pepinero A unirnos Como un solo cuerpo Hay algunos sectores Que por asuntos políticos Se están oponiendo Los pepines Se están uniendo A esta marcha A esta marcha Que es de apoyo Es de apoyo Al alcalde De la ciudad El barrio De los pepines Habló Más claro Ni el agua Ni el agua En solo 3 años De gestión Al servicio Del pueblo La alcaldía De Santiago Ha entregado Sus municipios 205 obras Más de 834 millones De pesos Invertidos 2010 2011 55 obras Entregadas 299 millones 919 mil 276 pesos Con 4 centavos 2011 2012 70 obras Realizadas 218 millones 781 mil 101 pesos Con 93 centavos 2012 2013 80 obras Concluidas 316 millones 238 mil 376 pesos Con 15 centavos Invertidos En solo 3 años De gestión cristiana Transformadora Revolucionaria Y socialista 205 obras Más de 834 millones De pesos Invertidos Desde la alcaldía De Santiago A todo pulmón Podemos decir Hechos No palabras Barrio Los Pepines Barrio Los Pepines Marche en apoyo A la construcción De multiuso Y biblioteca En un acto Donde se reconocieron Pepineros meritorios El alcalde Doctor Gilberto Cerulli prometió El accionar De la alcaldía Para la construcción De un multiuso Biblioteca Y obras Anheladas Por años Donde va un anfiteatro Para 1800 personas Sentadas Va un multiuso Va en cancha de fútbol De básquetbol De voleibol Es decir Que aquello va a ser Un complejo Un parque infantil Para nuestros niños Y precisamente El punto Por donde Los Pepines Se va a comunicar Con este parque Es precisamente Bajando por aquí Por los escalones Ya viejos Y que será El punto comunicante Es un multiuso Que vamos a hacer Lindísimo Será otra De las obras más Que esta gestión Le entregará Al pueblo de Santiago Pasando de las palabras A los hechos Equipos pesados De la alcaldía Empezaron las labores En pro de la construcción De las referidas obras Despertando así El entusiasmo Entre los moradores De la popular variada No obstante Sectores interesados Pusieron en marcha Una malsana campaña Para impedir La realización De las edificaciones Lo que motivó A centenares de pepineros A marchar Solicitando la construcción De las obras Que se construya Nuestra instalación A los fines De seguir desarrollando Programas Actividades Que vengan a fortalecer Nuestra juventud Nuestra sociedad Bajial Yo le pido A todo el pepinero A unirnos Como un solo cuerpo El objetivo De esta actividad Es un techado Para los pepines Y sobre todo La biblioteca Para los niños El club de los pepines CUPES Tiene más de 46 años Luchando Por este bajo techo Y ya el sueño Puede ser una realidad Particularmente En nombre del comité ejecutivo De los pepines CUPES Quiero agradecer Las gentilezas De parte De nuestro alcalde El doctor Gilberto Cerulle Que es que va a iniciar La obra Y aclarar a ustedes Que se va a hacer Una réplica Igualita De la casa Patrimonio monumental Que fue derribada Por la comunidad No por el alcalde Hace más de 20 años Que la Toda la comunidad De aquí De los pepines Está reclamando Este techado Para todo el mundo Que venga Todo el mundo Que se aleje La juventud De los bichos Ese es el principal objetivo Pero el síndico Se comprometió Con ustedes A hacerle ese techado ¿Qué ha pasado? El síndico Se comprometió Y yo creo Que todavía Vamos a creer En el síndico Él se crió Aquí En esa casa Que ustedes ven ahí Frente aquí A donde estamos Ahora mismo Ahí nació El síndico De Santiago Gilberto Cerullo Y yo creo Que no le va a dar La espalda Al club De los pepines Más de 20 años El club Demandando Una cancha Para el sector De los pepines Porque es uno De los clubes Más viejos De la ciudad De Santiago Que practica Balonceto Aquí se inició El balonceto En Santiago En los pepines Y da vergüenza Que todavía A esta altura De juego No tenga Una cancha Y ahora Que tiene la oportunidad De tener un techado Que la va a ser El síndico Gilberto Cerullo Que es Oriundo De esta comunidad Hay algunos sectores Que por asuntos políticos Se están oponiendo El ejemplo El ejemplo Ya es De que la gente Vea Como este barrio Se ha unido Solicitando Y apoyando Este bajo techo El alcalde Cerulle Tiene una definida Política De apoyo Al deporte Y la educación En solo Tres años De gestión Al servicio Del pueblo La alcaldía De Santiago Ha entregado Sus municipios 205 obras Más de 834 millones De pesos Invertidos 2010-2011 55 obras Entregadas 299 millones 919 mil 276 pesos Con 4 centavos 2011-2012 70 obras Realizadas 218 millones 781 mil 101 pesos Con 93 centavos 2012-2013 80 obras Concluidas 316 millones 238 mil 376 pesos Con 15 centavos Invertidos En solo Tres años De gestión Cristiana Transformadora Revolucionaria Socialista 205 obras Más de 834 millones De pesos Invertidos Desde la alcaldía De Santiago A todo pulmón Podemos decir Hechos No palabras Opiniones de pepineros auténticos Sobre la construcción del multiuso Y la biblioteca Como este barrio Se ha unido Solicitando Y apoyando Este bajo techo Quiero agradecer Las gentilezas De parte De nuestro alcalde El doctor Gilberto Cerulle Que es Que va a iniciar La obra Ahí nació El síndico De Santiago Gilberto Cerulle Y yo creo Que no le va a dar la espalda Al club De los pepines Yo le pido A todo el pepinero A unirnos Como un solo cuerpo Hay algunos sectores Que por asuntos políticos Se están oponiendo Los pepines Se están uniendo A esta marcha A esta marcha Que es de apoyo Es de apoyo Al alcalde de la ciudad El barrio de los pepines Habló Más claro Ni el agua Oficina de libre acceso A la información municipal Explica manejo Página web De la alcaldía Con el propósito De orientar A la ciudadanía Como accesar A la página web Municipal La licenciada Bienvenida Mejía Explicó brevemente El procedimiento A seguir Ahora vamos a acceder A nuestra página web Para que puedan Saber cómo encontrarla Pueden ir En cualquier buscador En este caso Vamos a utilizar Google Ayuntamiento Ayuntamiento Santiago Y salimos En el primer lugar Le damos aquí Y ahí entramos A nuestra página Nuestra página Tiene todo lo que nos exige la ley Tal y como les decía anteriormente Esta oficina Le da cumplimiento A la ley 200-04 A donde incluye Esta página Donde tenemos que transparentar Las cosas más importantes Y lo que la ley exige En este caso La transparencia En compras y contrataciones En ejecuciones presupuestarias Mensualmente La nómina Y todo eso Lo puede encontrar En nuestra página Nuestra página Tiene acceso En diferentes renglones A un blog Tiene acceso A las 10 primeras noticias Que pueden suceder En el acontecer diario Del ayuntamiento Ellas giran aquí Y ahí uno se entera De lo que está pasando En el ayuntamiento También tenemos acceso A Ayuntamiento TV Que es donde Pasamos los videos Del ayuntamiento De inauguraciones Y otras cosas que se dan También los programas Que a donde van Los funcionarios Donde va el alcalde Y aquí tenemos Ayuntamiento TV También tenemos acceso A Youtube Tenemos acceso A las páginas De Facebook Y Twitter Las redes sociales Y el gobierno electrónico El gobierno electrónico Es la línea 311 Donde cualquier ciudadano Puede realizar su queja Entrando directamente Por nuestra página Aquí tenemos un renglón Consejo de regidores Donde ustedes entran también Y pueden darse cuenta De los nombres De los regidores De lo que hacen Las funciones Y responsabilidades De los mismos Aquí entrando ya Tenemos inicio Y tenemos una búsqueda Donde le puede ser Más fácil guiarse Ayuntamiento Transparencia Departamentos Sobre el municipio Que ahí tenemos Cosas de Santiago Donde los estudiantes Pueden buscar datos Y listado de alcaldes Listado de Mapa de Santiago Juntas de vecinos Y la base legal Que es la que rige El ayuntamiento Y la misma oficina Los proyectos En los que El ayuntamiento Está inmerso Y esta oficina Con su misión Visión Los derechos Del ciudadano Manual de procedimiento El organigrama Y el perfil Contáctanos Aquí está la forma De cómo nosotros De los ciudadanos Ubicarnos Tanto por teléfono Como físicamente En ayuntamiento Encontramos la historia Del ayuntamiento La misión Y la visión De este ayuntamiento Encontramos las funciones El organigrama Que nos erige Encontramos el perfil De nuestro alcalde De la vicealcaldesa También El plano Del ayuntamiento En la transparencia Que es avalado Por la ley 200-04 Están las normativas Están recursos humanos Está el presupuesto Ya aprobado Y está disponible Tanto en nuestra página Como en las redes sociales El alcalde Gilberto Cerulli Está empeñado En mantener Y fortalecer La transparencia En todas las ejecutorias Municipales Opiniones de pepineros Auténticos Sobre la construcción Del multiuso Y la biblioteca Como este barrio Se ha unido Solicitando Y apoyando Este bajo techo Quiero agradecer Las gentilezas De parte De nuestro alcalde El doctor Gilberto Cerulli Que es Que va a iniciar La obra Ahí nació El síndico de Santiago Gilberto Cerulli Y yo creo que No le va a dar la espalda Al club de los pepines Yo le pido A todo el pepinero A unirnos Como un solo cuerpo Hay algunos sectores Que por asuntos políticos Se están oponiendo Los pepines Se están uniendo A esta marcha A esta marcha Que es de apoyo Es de apoyo Al alcalde de la ciudad El barrio De los pepines Habló Más claro Ni el agua Ni el agua En solo tres años De gestión al servicio Del pueblo La alcaldía de Santiago Ha entregado Sus municipios 205 obras Más de 834 millones De pesos invertidos 2010-2011 55 obras entregadas 299.919.276 pesos Con 4 centavos 2011-2012 70 obras realizadas 218.780.101 pesos Con 93 centavos 2012-2013 80 obras concluidas 80 obras concluidas 316.238.376 pesos Con 15 centavos invertidos En solo tres años De gestión cristiana Transformadora Revolucionaria Y socialista 205 obras Más de 834 millones De pesos invertidos Desde la alcaldía De Santiago A todo pulmón Podemos decir Hechos No palabras Estudiantes del Liceo Vespertino Víctor Manuel Espaillat Participan en el programa Piensa en tu ciudad Y auspicia El Consejo Municipal En un emotivo acto Celebrado en el salón De sesiones Del Consejo Municipal Estudiantes del Liceo Vespertino Víctor Manuel Espaillat Participaron en el programa Piensa en tu ciudad El presidente Del Consejo Municipal Licenciado Rafael Cruz Tuvo las palabras De bienvenida Para los estudiantes Deseo en primer término Darles las gracias Al Liceo Víctor Espaillat Mera ¿Verdad? A su director A los profesores A su cuerpo docente Y a cada uno de ustedes Por aceptar La invitación nuestra De participar En este interesante Encuentro Donde Ya es el tercer liceo Que nos visita A la actividad Se dieron cita Concejales Y funcionarios Municipales Entre otros La Dirección De Comunicaciones Y Relaciones Públicas De la Alcaldía De Santiago Presentó Alcalde Gilberto Cerulle Paso a paso Con la fuerza Del pueblo De la Alcaldía De la Alcaldía De la Alcaldía Gracias.